Hola, somos la familia Pareja Tavares. Yo soy Natalia. Yo soy María Teresa. Yo soy José Miguel. Y yo soy Jaime León. Yo trabajo como director del Instituto de Familia de la Universidad Pontificia Bolivariana y soy el presidente de la Red Colombiana de Institutos de Familia Red Cofam, que pertenece a la Conferencia Episcopal Colombiana. Nosotros no vamos a poder asistir todos juntos como familia al Encuentro Mundial de Familias porque los recursos a veces no alcanzan, pero estamos seguros que donde va un miembro de la familia ya están todos. Yo me los llevo a ellos tres en mi corazón y estoy seguro de que la familia es camino de santidad y que todos los aprendizajes de este Encuentro Mundial de Familias que yo traiga van a redundar en beneficio no solo de mi familia, sino de las familias colombianas a las que queremos servir, cuidar y proteger. Este par de chiquillos se mueren de ganas de conocer al Papa y Nati también, pero yo lo voy a conocer por ellos y allí en Roma va a estar mi oración y mi corazón con ellos. Gracias. Gracias.